El gobierno federal está valorando algunas medidas económicas para alivianar la temporada. Exactamente, específicamente tiene que ver con la congelación de los pagos de aquellos préstamos estudiantiles que muchos sabemos tienen pendientes. Un vocero del Departamento de Educación dijo que esta semana informarán cuál será la decisión final. Ahora, la nueva evaluación llega cuando la variante Omicron, como se lo hemos contado, ha desatado una nueva ola de contagios de COVID-19 y después de que congresistas demócratas dieran la espalda al envío de préstamos estudiantiles a decenas de millones de estadounidenses. Funcionarios del gobierno habían insistido que el alivio terminaría el primero de febrero, pero ahora eso podría cambiar.